¿Qué tal mis hermanos? Muy buenos días, esperando que se encuentren bendecidos grandemente por nuestro Señor. Vamos a la meditación de la Palabra de Dios esta vez. Vamos a San Judas, vamos a ver el versículo, San Judas, el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora por todos los siglos. Amén. Esta es una hermosa promesa de Dios hecho para los salvos. Nosotros, después de recibir la salvación, no podemos estar mejor cuidados y mejor protegidos que en manos de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 28, 29, ha dicho, Yo os doy vida eterna. El Señor ha prometido a todos los que creen en su nombre dar vida eterna. Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre, ha dicho el Señor, porque mayor es nuestro Padre poderoso. Él ha prometido a los salvos que estaremos guardados en la palma de su mano, en el hueco de su mano estaremos. ¿Quién puede arrebatar de la mano de mi Padre, ha dicho nuestro Señor Jesucristo, a los salvos? Nadie, porque no hay más poderoso que nuestro Señor Jesucristo, que nos guarda y nos cuida a sus hijos, a los que hemos aceptado su amor, su gracia, su misericordia por la fe. Pero aquí, a través de San Judas, existe una promesa preciosa. Dice que él es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El diablo intenta y pretende siempre destruir la vida cristiana de los que hemos recibido la salvación, porque a los no salvos ya lo tiene atrapado en sus manos y son esclavos de Satanás. Pero los que hemos escapado de la mano de Satanás y hemos ido o hemos llegado a la mano de nuestro Dios poderoso y a donde ahora mismo estamos depositados en sus manos, pretende, intenta también destruir nuestra vida. Pero Dios ha dicho que él es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es más grande que el mismo universo que nos sostiene en nuestra vida de fe. Y presentar sin mancha adelante de su gloria con gran alegría, eso significa que nos ha limpiado, nos ha lavado con su preciosa sangre cada uno de nuestros pecados. Y nos ha hecho actos para participar de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está guardada, ha dicho la palabra de Dios, para vosotros, para nosotros en este caso, allá en los cielos. Por lo tanto, esa es la promesa de Dios que ha hecho en nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer, como también el apóstol Santiago nos ha enseñado, en Santiago capítulo 4, versículo 7, ha dicho, «Someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros». El diablo siempre ha venido para matar, robar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para dar vida eterna y vida en abundancia a todos los que le obedecen. Y la iglesia del Señor ha recibido esa promesa por su gran amor. Pero nosotros los cristianos, someter a Dios es someter a su voluntad, a su palabra. Y resistir, porque el diablo ha venido como un león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que resistir al diablo solamente con la palabra, con la palabra de nuestro Señor. Y Él no va a tener cabida en nuestra vida, y Él va a tener que huir de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay lugar para el diablo, sino que el lugar que quiere invadir el diablo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y nos salvó. Además, Él dice que nos va a guardar sin caída, porque Él es poderoso. Y luego de todo ello, nosotros debemos dar gloria, honra a Dios. Porque al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Por demás, hermanos, esta es la palabra que hemos meditado en esta preciosa mañana, esperando que se encuentren bendecidos grandemente por nuestro Señor. Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de su segunda venida. Su novia, la iglesia, está esperando con los brazos abiertos. Usted y yo somos parte del cuerpo del Señor. Somos la prometida de nuestro Señor. Estamos esperando a nuestro esposo que venga pronto, porque Él ha prometido que vendrá por segunda vez a recoger a su iglesia. Por lo más, hermanos, alegraos unos a otros en la gracia y en el amor del Señor. Esperando un tiempo más, que tengan un excelente día.